Maricela Rodríguez, presidenta del voluntariado del Asilo de Ancianos La Divina Providencia de Guadalupe, invitó a la ciudadanía para participar los días 22 y 23 de mayo en la actividad denominada El Kilómetro de la Leche, en donde las personas podrán donar este alimento a los abuelitos que habitan esta casa hogar. La actividad que tenemos próximamente es El Kilómetro de la Leche, es el segundo kilómetro de la leche, basado en la necesidad de este alimento para las personas que habitan en esta casa hogar, que en este momento son 47 ancianitos. Este kilómetro de El Pañal se va a realizar el domingo 22 en el Jardín Juárez de Guadalupe, de 4 a 8 de la noche. Vamos a estar ahí con alcancías debidamente identificados, para que por favor les hacemos un llamado de misericordia a todo el teleauditorio para que cooperen con nosotros para la alimentación de estas personas que habitan en esta casa hogar. Nuestro agradecimiento de antemano, tanto para ellos como para ustedes, medios de comunicaciones, que siempre han sido un pilar para hacer estos eventos y para que esta casa hogar siga sobreviviendo. También el lunes 23 se vuelve a realizar de nuevo El Kilómetro de Leche en el patio de la Presencia Municipal de Guadalupe y en el crucero de Avenida Colegio Militar y Ferrocarriles, precisamente en frente del asilo. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.